Y tenemos, si te parece, las palabras como menciona Verón, en la forma como se engancha con Quintero durante el desarrollo de este partido. Y hablando también de la América que no supo perder. Vamos a escucharlas. Sí, la verdad que muy contento. Un partido sufrido. Sabíamos que la América iba a venir acá con todo a jugar contra nosotros. Y bueno, un partido sufrido, pero pasamos a la final, gracias a Dios. ¿Pero a qué no sabe la final más? ¿Cómo? ¿A qué no sabe la final más con esa institución? Bueno, esta institución merece todo, ¿no? Siempre cada temporada merece jugar la final. Bueno, y ahora, después de cuatro años, me toca otra vez jugar una final. Y bueno, voy a disfrutar y ojalá que se nos ve todo como nosotros pensábamos para poder salir campeón. ¿Qué decirle al vestidor a los jugadores? Ya declaró una final. Eres un jugador que ya lo has mencionado, ha disfrutado bastantes. Pero, ¿qué decirle al vestidor a aquellos que por primera vez lo disfrutarán? Bueno, creo que la mayoría somos jugadores experimentados. No sabemos manejar perfectamente todos los partidos. Jugar una final, creo que la mayoría ya tiene cuatro o cinco finales. Y bueno, ahora hay que tratar de descansar bien para llegar bien para la final. Darío, ¿los clásicos se ganan como sea? ¿Los clásicos se ganan como sea? Sí, por supuesto. Nosotros sabíamos que la América tiene buen plantel. La verdad que, como sufrimos hoy, es impresionante. La verdad que ellos jugaron mucho mejor. Tenían mala pelota. Llegaron mucho más que nosotros. Y bueno, hay que corregir eso para poder salir campeón. ¿Las formas importan, Darío? ¿Las formas importan semifinales y finales? Sí, la verdad que en la liguillas lo más importante acá hay que ganar. Hay que ganar y pasar para poder disfrutar a la final. ¿Lo valioso que va a ser cerrar aquí dentro de ocho días? Sí, por supuesto. Creo que eso también es muy importante, ¿no? De cerrar aquí como local. Y bueno, vamos a tratar de descansarnos bien y disputar como merecemos. ¿Cómo? Bueno, falta dos partidos. Creo que paso a paso estamos yendo como siempre. Y bueno, ahora descansar y para llegar bien para la final. ¿Cómo lo hiciste para no caer en el salto? Bueno, la verdad que me buscó mucho Quintero. No sé por qué. Yo nunca me discutí con él. Yo estaba hablando con mi compatriota que justamente le dije a Osvaldito Martínez, ustedes van a ver en la cámara, que América tiene buen placer, que fue algo impresionante, que nosotros estábamos muertos atrás, que estábamos sufriendo mucho. Entonces, ahí entró Arroyo y ahí yo me estaba discutiendo con Arroyo, no con Quintero. Y Quintero me vino a cabecear. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué te pasa? Yo no me estoy discutiendo contigo. Yo me estoy discutiendo con Arroyo. Y ahí entró también Cepillo y bueno, pero yo estoy tranquilo. Yo no dije nada. Yo no hice nada. No me metí con ellos. Seguramente ellos no saben perder nada más.